1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si tiramos el server al suelo es porque no vamos pa'l heaven Y si po' guacho yo también manejo inglés Pero no me paso la película cuando no es You must protect your neck, protege el cuello Dejate hablar de sueños y despélate por ellos Pone a trabajar tus manos, nadie trabaja por ti Cada uno es responsable, culpa en otro no busquí La pipí junto al beat y hojas suyas del cuaderno Lo que vi, lo escribí con lagunas de recuerdos Mi memoria con el vicio mantiene en su propio acuerdo Y que tú escondas y el tuyo no te hace ser más cuerdo Eso de la escena déjalo pa'l cine Si es que vais detrás de números es que nada te define Solo llenas los asientos con la aprobación del resto Pero dime si fue honesto cuando la función termine Pero dime si fue honesto cuando la función termine Camino por la calle, el humo cubre mi cara Sirenas que se escuchan pero nunca hacen nada Escucho lo que dicen que está muerto Y cuando no sienta que ha vuelto mejor pásame una pala El mono loco en el área